¿Qué es la cooperación? ¿Qué es la cooperación? Nosotras estamos contentas por tener el apoyo de cooperación, como la palabra dice cooperación, es muy importante porque ha ayudado en primer lugar a fortalecer nuestras organizaciones en segundo lugar a empoderarse a las mujeres tanto en lo económico, en lo organizativo y en los derechos de las mujeres. Gracias por ver el video.